Es importante agregar que la pregunta para qué sirven las ciencias sociales a veces es más profunda cuando nos preguntan para qué sirven las humanidades, para qué sirve la filosofía, esa pregunta que a veces la lengua, la educación, la antropología. Bueno, Dora, alguna de esas claves dio. Nosotras, nosotros estamos profundamente comprometidos, comprometidas en discutir la igualdad como concepto, qué es la igualdad, y no hubiese habido estas políticas de identidad de género si no hubiese habido también un profundo desarrollo de qué significa la diferencia, de qué significa la posibilidad del respeto por los derechos humanos y qué significa lo humano, porque ya no es la humanidad aquellas humanidades de la edad del renacimiento, ese sujeto que sabía todo y nada de lo humano era ajeno. Hoy las humanidades están profundamente comprometidas desde esta lectura. ¿Qué es lo humano? ¿Cuáles son los derechos humanos? Y creo que en ese sentido tenemos un enorme aporte hecho para poder fundamentar y seguir ampliando básicamente los derechos, poder discutir discursos engañosos, poder discutirle a los globos amarillos qué significa esa idea de cambio, qué es cambiar, por qué cambiar está tan connotado con el progreso. Bueno, para eso, a eso nos dedicamos nosotros, a poder deconstruir el discurso, a poder desnudar las intenciones, a poder de alguna manera una palabra de aquello que se está ocultando. Y estamos frente a un enorme aparato discursivo, a un enorme aparato publicitario, a una especie de gran promesa que seguramente en estos actos militantes, en ir a conversar con la gente, en salir de nuestras facultades y de los institutos, es el momento también de poner en juego. Discutamos una idea de cambio como progreso necesariamente y cambio como igualdad necesariamente. Nos quisieron instalar esa idea, tenemos que discutirla y a eso nos dedicamos en las humanidades. Gracias. La educación formal, el sistema educativo, tuvo una imagen predominante, hegemónica, de que el que no sabe o el que tiene dificultades, quien tiene dificultades es porque no puede. Y el mismo sistema educativo, pensemos, desde el nivel inicial, desde la primaria, fue haciendo por décadas que el sistema social injusto se reprodujese. Hubo mucho camino recorrido por los estudios sociales críticos, la antropología crítica, la sociología crítica, la pedagogía crítica, que fue desmontando ese discurso. Y muchos trabajadores y trabajadoras de la educación que estuvieron por décadas comprando ese discurso, que también militantemente empezaron a cambiarlo. Pero no son las personas las que se sienten desvalorizadas. Es un efecto social que creo en los últimos años y con las políticas de inclusión fueron revirtiéndose también mirándonos para adentro. Porque nosotros, en la universidad o en las escuelas, tenemos que mirar cuáles son los procesos de exclusión que todavía sostenemos. Las universidades en particular, tenemos la enorme oportunidad y también el enorme desafío de profundizar la presencia de sectores que no estuvieron nunca históricamente en la universidad, pero lo tenemos que hacer no solamente apoyándolos económicamente o con becas de materiales de estudio. También tenemos que revisar cómo enseñamos, qué concepto vamos transmitiendo, de quién es el que sabe. Porque si nosotras, nosotros, seguimos pensando que somos los que sabemos, sin reconocer ninguna otra forma de saber popular, sin poder entrar en diálogo con otras lenguas, con otros discursos, con otra forma de mirar el mundo, vamos a seguir reproduciendo el lugar de privilegio que tenemos. Porque lo tenemos.